No te vayas Ezequiel. Debo irme. Pero me voy feliz, sabiendo que he probado los mejores tekepops del mundo. No, 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 no. ¿Y ahora qué te pasa? Pero vos viste cómo gritó. Si no hizo perfecto. Chicos, no podemos grabar una publicidad así. ¿Por qué no? La idea está perfecta. Vos probás los tekepops y morís de felicidad. A ver, ninguna publicidad que termine muerte es buena publicidad. Pero morís de felicidad. Yo lo veo bien, hermano. ¡Deja de alentrarlo vos! Ok, cambien de posición. No te mueras, Sil. Me está jodiendo. ¡Me está jodiendo! ¡Otra vez cortado la escena! No pienso hacer esto. Discúlpenme, pero no pienso hacer esto. ¿Ves? Por eso nunca lo van a denominar un martir piado.